¡Suscríbete al canal! Mi cara es una apuesta, vos estás guía, te enseñas Una apuesta, colega, te entrega, tú tienes la siega pequeña Así que espérate un momento porque soy un cabrón Y a ti te dieron los puntos regalados como la clavícula, una operación La clavícula, no te creas eso, estás guía, tu vida es una película Ten cuidado que eres un coche, yo un Cadillac Y de lejos ya vi yo tu matrícula Yo sabía que ibas a rimar con matrícula Porque te faltan muchas neuronas, maricona y a la vez partícula Te falta todo el rollo, no me paranoio Y al final te follo incluso hasta la catígula ¿Te acuerdas con la temática cuando era AD? A mí me faltan partículas, tu profe de clases particulares Ten cuidado porque no sabes lo que vales Y también soy tu profesor al coger las instrumentales Soy instrumentales, soy burro, profe de clases particulares Porque sabes que te sientas y eres mi alumno Así que mejor que te vayas para afuera chiquillo Así que te doy paso payaso y vete para el pasillo Me hace gracia como el puente y también el suicida Que no saben el valor que tiene mirar por una mira Te he mirado, párate y respira Que puedes aprender hasta el último día de tu vida Yo sé el valor que hay que mirar por una mira Pero de que coño vale poco cuando tras del ojo tienes miopía O tienes dioptría, ¿por dónde verías? Porque me parece que el mismo color del altónico frente tuya se emborrecía Vete a rezar, tallea, vete a rezar a Santa Bárbara Yo estoy en el Sáhara, estás sufriendo tú de miopía El pájaro no pía Pero yo creo que al final tus cataratas no van a ser un niágara No van a ser un niágara, pero con tu puta operación Puede ser que las cataratas en gatas te vayas pa'l hospital Quirón Para hacerte una gran operación, cachofriki Como ya la da apendicitis, pero me parece que te vas dispuesto en tu opción Chachofra, enamora la base, intenta salir de esta órbita A tus rimas nunca le estoy encontrando lógica Ten cuidado si este saca la armónica Porque en el Quirón salvo tus pesadillas con voz robótica Tiempo A ver, te lo voy a explicar, estoy Está sonando la caja como las cachetadas que te doy No puedes seguir, yo sigo También te manejo sustantivos y formas verbales Y sé que me da cachetadas en medio de un freestyle No pasa nada si tus patadas son de waran frente a la coraza de Jack Fy Así que, ¿qué quieres que te diga Cateto? A lo mejor si vos robótica como el autotune en tus temas dentro de Fullmota Record No puedes contra mí y sabes que no desayunas Te falta fortuna y actitud, tú vas de Santa Cruz, pero es que solo rapeas en la laguna Yo rapeo la laguna chaval, y es normal, voy de Santa Cruz porque con mi actitud me paseo por el Cardonal Y me parece totalmente fatal, porque me parece que tú decreces jefe, tú hueles a ese fecal Y yo creo que no, que te faltan las dimensiones Yo soy Swann Michael, rompecorazones Estos rap con dimensiones Vienes al Cardonal y presumes de ser canario sin conocer Cardones Sin conocer a un gran Cardón Como tú, Ligon, en plan rompecorazón Pero tú me hablas de rompecorazones en el free Cuando yo no da más que te quito las ilusiones Como rompecorazones de Larry Love Sweet Tranquilo que yo sé siempre a dónde voy Pero a ti yo te manejo, tú eres un cowboy Yo soy de Tenerife y soy un drag milenario A diferencia de tu sangre sucia, Draco Marjol Menudo homie, me llama sangre sucia ahora mismo este cabrón el Dobby Pero que quieres que te diga porque seguro que lo acierto Tu mirada pizca puede que falle más que el puto rifle de Willy el Tuerto A la de 3, 2, 1 Eh, está ya, se le llevó lo...